Errores en la comunicación de pareja. Comunicarse de manera efectiva en una relación de pareja o matrimonio es una de las herramientas más poderosas para que las parejas fortalezcan su relación. John Gottman, el famoso doctor divorcio, lleva a cabo investigaciones sobre las relaciones sostenibles. Llegó a la conclusión que las siguientes cuatro características son tóxicas en las relaciones de pareja. El primer error, las críticas. Tendríamos que hablar desde la queja, no desde la crítica. No es lo mismo hablar para ofender al otro que describir la situación de una manera objetiva. El desprecio, el sarcasmo es una forma de desprecio. Lo mismo puede decirse de los insultos, el gesto de poner los ojos en blanco, la burla y el humor hostil. La actitud defensiva, es en realidad un modo de culpar a la pareja, diciendo en esencia, el problema no soy yo, eres tú. La actitud evasiva, hace falta tiempo para que la negatividad creada por los tres primeros errores crezca hasta tal punto que la evasión se convierta en una salida comprensible. Señales de que tu relación peligra. Considerar los problemas muy graves y sin solución, hablar con tu pareja es inútil. Sentirte invisible para tu pareja, llevar vidas separadas y apenas compartir nada o no salir del círculo de negatividad. Si tienes problemas de comunicación en tu relación de pareja y no sabes cómo solucionarlo, no dudes en acudir a terapia.